Pues desde Orizaba, Veracruz, México, una servidora Osiris del Carmen Valdés Nápoles, pues hago extensa la invitación para las personas que nos están acompañando y que puedan desde sus trincheras, desde sus capacidades, desde sus títulos profesionales, desde el corazón que humildemente tienen, porque desde que forman parte del grupo de la defensa de los derechos humanos es porque son personas altruistas, personas que se saben entregar y que, bueno, el día de hoy pudieron tener este conocimiento de qué es Mainz y pues hacerles la invitación para que se unan, para que puedan ellos tener colaboración, representatividad formal y que puedan cumplir con sus labores y que podamos sumar al equipo en México, por supuesto, y unirnos a ustedes que tan generosamente nos están extendiendo esta figura y pues llevarla dignamente. No sé, me gustaría que si hay alguna persona que tenga alguna duda, que pudiera externarla, que pudiera ver su micrófono con toda confianza y que poco a poquito vayamos capacitándonos más, integrándonos en reuniones y que podamos hacer una realidad de esto que hoy empieza y que a mí en lo personal me llena mucho y doy las gracias ampliamente a Mainz por creer en una servidora. Dejo la palabra para cualquier compañero que quisiera hacer preguntas. Estoy a sus órdenes.